Buenas amigos y amigas de Youtube En este vídeo os voy a enseñar a hacer esta fresa de papel Es una figura muy fácil de hacer Y bueno, un consejo sería que utilizaseis un papel verde por un lado y rojo por el otro Yo no tenía, sí que he utilizado uno blanco y rojo y bueno, ya veis que las hojas han quedado blancas Pero lo bueno sería que le utilizaseis uno verde Y nada, para hacerlo partiremos de una hoja cuadrada del tamaño que queráis, el tamaño no importa Y nada, iremos desde esta punta hasta esta punta, doblando por la diagonal Así Abriremos e iremos desde esta punta hasta esta otra punta Doblando por aquí, haciendo una cruz en el centro Una vez hecho esto, abriremos Y le daremos la vuelta al papel E iremos desde este lado hasta este otro lado Doblando así, por la mitad Abriremos Y doblaremos desde este lado hasta este otro lado Así Pero esta vez no abriremos Lo que haremos ahora será coger desde este lado y desde este otro lado Y hacer presión hacia el centro Así Nos habrá quedado algo como esto Ahora, por este lado, por el lado que no se abre Este es el lado que se abre Pues por el lado que no se abre Lo que haremos será coger una de las pestañas Y doblar desde este lado hasta este pliegue del centro De esta forma Se nos quedará algo así Y repetiremos con los otros tres lados Así Tendremos algo como esto Aquí estará la parte que se abre Ahora, por la parte que se abre Ahora, por la parte que se abre Lo que haremos será doblar Desde este lado Hasta el pliegue del centro Es decir, desde aquí Hasta aquí Así Y repetiremos con los otros tres lados Yo lo hago rápido Vosotros, si tenéis que hacerlo más despacio Pausáis el vídeo Y seguís adelante No hay más Vale Una vez tengamos esto De esta forma Lo que haremos será Abrir una de las pestañas Y doblar Desde este lado Hasta el pliegue que hemos hecho antes Así De esta forma ¿Veis? Que está aquí el pliegue Y aquí está el lado Y se dobla así Bueno Pues una vez hecho esto Introduciremos el dedo Por este hueco de aquí Y lo chafaremos Por donde habíamos El pliegue que hemos hecho O sea, este pliegue es este Después está este otro pliegue Pues abriremos por el hueco Y lo chafaremos Por el pliegue que hemos hecho antes Y se nos quedará esto Esto habrá que repetirlo Con los otros lados también Abrimos la pestaña Doblamos hasta el pliegue anterior Abrimos el pliegue Introducimos el dedo por aquí De esta forma Y chafamos Y nos debe quedar algo como esto Pues ahora le damos la vuelta Y repetimos Abrimos Doblamos 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 Introducimos el dedo Y chafamos Y otra vez Abrir Doblar Esta parte Esta parte es Pues eso Un poquito repetitiva Y aburrida Pero es lo que hay Y ya estaría Vale Cuando lleguemos a este punto Que lo tengamos así De esta forma Lo que haremos será Por esta parte ¿Veis? Detrás Esto Lo doblamos Hacia atrás De esta forma Y lo hacemos con todos Cogemos esto Y lo doblamos Hacia detrás Que dé más o menos bien Vale Cuando tengamos esto Lo que haremos será Doblar Por aquí Por la mitad De la figura Es decir La parte de abajo Que esta punta Coincida con esta Así Esto es para Que después Le podamos dar forma Más fácilmente Abrimos Y bajamos Estas puntas Por aquí Podéis ver Que Está la línea Esta Ahí Pues por ahí Doblamos Doblando así En realidad Tenéis que doblar Hasta donde os permita La figura Sin hacer mucha fuerza ¿Vale? Pero Bajamos así Por todos los lados Así Y así Los cuatro lados Y cuando lo tengáis Pues metéis el dedo Por aquí Por este agujero Y le dais forma Como este Como este va a pelear Todo rojo Las hojas Serán rojas Pero bueno Ya Ya pilláis la idea Y nada Aquí tendríais Vuestra fresa Esto lo podéis Hacer así Y darle forma Más redondita Utilizando Por ejemplo Un boli O lo que sea Utilizo las manos Y ya está Pero vamos Bueno Y aquí tendríais Vuestra fresa Esta es más gorda Que la otra Este es un papel De 15x15 Y este es un papel De 20x20 Podéis ver la diferencia Papel más grande Pues figura más grande Y nada Hasta aquí el tutorial Para hacer la fresa Si os ha gustado Dad like O suscribiros O favoritos Lo que queráis Y bueno Comentadme Lo que queráis decirme Como os gustaría Que lo hubiese hecho Que pensáis Si os ha gustado mucho Si no os gusta nada Y nada Nos vemos en próximos vídeos Hasta otra